¿Tú descubriste un Balaguer diferente? En el proceso de los 10 años fue diferente, totalmente diferente. Balaguer le cubrió las clínicas en Estados Unidos a cuatro comunistas. ¿Qué pasó con esta página en blanco? Esa página en blanco a Balaguer no existe. Joaquín Balaguer es un personaje importante de la vida política institucional dominicana contemporánea, intelectual, poeta, escritor, crítico, presidente de la república, líder de un partido político. Joaquín Balaguer es un personaje muy controversial. Recientemente se acaba de publicar un libro sobre Joaquín Balaguer escrito por el historiador intelectual y militar José Miguel Soto Jiménez. Pero ya antes, en el año 2015, el poeta Cándido Girón, ensayista, periodista, historiador, diplomático, fue embajador en Francia, en la UNESCO, en México, amigo de Joaquín Balaguer, publicó este libro titulado Cartas, Artículos, Conferencias, Discursos y Documentos Inéditos entre 1930 y 1961 de Joaquín Balaguer. Es una recopilación de textos excelente, apasionante. Se lee como si se leyese una novela porque Joaquín Balaguer sorprende en cada uno de los textos que aquí aparecen. Aparte de que hay muchos elementos contemporáneos. No quiero hablar demasiado para presentar a Cándido Girón, que está aquí, que es un amigo, está escribiendo unos artículos sumamente valiosos, interesantes, incluso para los historiadores, en acento, sobre aspectos de la vida literaria, política, personal de Joaquín Balaguer. Está con nosotros y queremos precisamente iniciar este diálogo sobre ese Joaquín Balaguer que era cerrado hacia su intimidad, pero que finalmente el poeta Cándido Girón, que lo conocía, que lo entendía, pudo llegar, conocerlo y dialogar de temas con los que Balaguer al parecer no hablaba con nadie. Bienvenido, Cándido. Muchas gracias, amigo Fausto. ¿Cómo lograste acercarte a Balaguer? Bueno. ¿Qué fue lo que sintió, qué fue lo que vio Joaquín Balaguer? Realmente. En esa relación contigo. Realmente lo que me acercó a Balaguer de manera precisa y prolongada fue que por primera vez se escribió un libro de mi autoría donde yo afirmaba que Balaguer era poeta y lo demostraba, y lo demostraba. Porque hubo mucha teoría a propósito de que Balaguer no era poeta. No era poeta. El mismo Balaguer llegó a decir que él no era poeta, que él era un versificador, porque, claro está, él era filólogo. Y como filólogo, al fin, tenía un dominio del lenguaje, pero también tenía un dominio de lo que nosotros llamamos la construcción del soneto, es decir, el aparato del soneto. que es una especie, es poesía, pero al mismo tiempo tiene una estructura lingüística, una prosa muy complicada desde el punto de vista de las rimas. No todo el mundo puede ser poeta logrando las rimas que en ese entonces, en su época, Balaguer dominó. Incluso fue reconocido en España y en Alemania por uno de los filólogos más grandes, que hizo un estudio de todos los grandes poetas, sonetistas, o grandes sonetistas del mundo, del mundo. ¿Ese libro sobre el Balaguer poeta te acercó a Joaquín Balaguer? Me acercó porque cuando yo escribo el libro, yo, un sábado, leo el suplemento que daba a la luz mi amigo, que fue Rafael Antigua, que tenía un suplemento en Última Hora. Y recogió una serie de opiniones acerca de si Balaguer era o no poeta, no sonetista, poeta. Y a mí me causó mucha impresión las opiniones que emitieron esos intelectuales, que no se acercaban a Balaguer, ni nunca se acercarían a Balaguer, o nunca tuvieron la oportunidad de acercarse a Balaguer. Bueno, porque a Balaguer también se le vio siempre como una persona del mundo político que era, fue trujillista, acompañó a Trujillo, fue presidente títere, fue el panejirista de Trujillo, pero no se puede olvidar eso. Y posteriormente fue el hombre que encabezó el proceso, las elecciones del año 66, la ganó y se mantuvo 12 años, que están en la historia como los 12 años de Balaguer. ¿Hay prejuicios sobre la persona de Joaquín Balaguer? Sí, mucho prejuicio. Mira... ¿Tú descubriste un Balaguer diferente? Después de los... en el proceso de los 10 años fue diferente, totalmente diferente. Él se dio cuenta, y me lo expresó, que esos fueron años difíciles, de una incertidumbre terrible para él. ¿Los 12 años? Los 12 años. Pero que me dijo, hay situaciones que yo no podía controlar, porque los americanos me impusieron una camisa de fuerza. Eso me lo dijo Balaguer, textualmente. Bernardo Vega tiene un libro en donde demuestra que los americanos impusieron a Joaquín Balaguer. No, eso es incierto. En las elecciones de julio de 1966. No, eso es incierto, de parte de Bernardo Vega. Los americanos ayudaron, pero no lo impusieron. Son dos términos diferentes. Porque Balaguer le dijo a Tapes Benes, que era el embajador en el país, en la revolución, tú recordarás, en la revolución, y luego cuando Balaguer gana, fue con el apoyo, que esto es un dato que yo voy a dar, una primicia aquí, con el apoyo de Balaguer, y del pueblo que depositó su voto a aquellos que Balaguer le repartió, parte del Estado cuando él se fue, en el 62. Toda esa propiedad, muchas de las propiedades... Trujillita. Trujillita se le entregó a gente, ganado, finca, casa, etcétera. Y entonces, yo no sé si él lo hizo con la intención de volver al poder. Porque él me dijo, yo mismo no lo sé, son las circunstancias de la política. Yo estaba allí en Nueva York, yo me fui en el 62, eso es una historia muy larga que quizá en otro momento la podemos contar. Y los mismos americanos lo vigilaban, el FBI lo vigilaba allá en Nueva York. Porque iba mucha gente, donde él, mucha gente, y entonces había una relación entre, un triángulo entre Balaguer, Juan Bosch y Sacha Bollman. Tú escribiste un libro biográfico sobre Sacha Bollman. Que aquí no se le ha hecho un homenaje, ni se ha reconocido. Decían que él estuvo vinculado a la CIA. Es que eso es mentira, aquí se han dicho muchas mentiras, este país vive hablando, aquí hay historiadores e intelectuales que viven hablando muchas mentiras. Eso es una mentira, eso es una fábula. Eso es una fábula. Ahora, lo que pasa es que la CIA recluta gente, sociólogos, intelectuales, para hacer diagnósticos, levantamientos sociológicos en algunos países para tener una idea de cómo anda ese país sobre la situación política. ¿Y Sacha Bollman era de los que hacía ese tipo de informes? Era de los que hacía, aquí hay informes. Informes, yo conozco aquí gente que le hacía informes al FBI, a la CIA. Bueno, en este libro, yo, me sorprendió en aquel momento cuando lo vi, pero ahora lo estaba revisando el libro. Yo leí el libro en el año 2016, que Moisés Blanco Genao le hacía informes secretos a Joaquín Balaguer. Y Moisés Blanco Genao pasó algunos años en la victoria, preso en los gobiernos de Balaguer. Sí, pero voy a aclarar eso, porque yo tengo parte ahí en esa... ¿En esa parte? Sí, sí, yo tengo... Yo soy quien lleva... Cuando Balaguer se ve en la obligación de quitar a Moisés Blanco Genao de la Corporación Dominicana de Electricidad. De Electricidad, sí. Que lo nombró por iniciativa de Macorí. De Ramón Pérez Martínez. Ramón Pérez Martínez. Pero, ¿qué pasa? Que la corporación... Los americanos... Los espías que estaban acá, que eran 12, en la República Dominicana, que se instalaron a partir de la Revolución de Abril, que fueron los que permitieron, eso sí, la llegada de Balaguer. Después que el Departamento de Estado decidió escogerlo a él, porque le ofrecieron a algunos políticos dirigir esa transición tan difícil, incluyendo... De la guerra a la normalidad. A la... No, y en la misma guerra. Por ejemplo, a don Antonio Guzmán le ofrecieron, al primero que le ofrecieron esa posibilidad de que fuera el presidente interino, porque para buscar acuerdos con la OEA y los dos sectores enfrentados, pero ellos pusieron condiciones, que no podía... Que había que sacar una serie de dirigentes que estaban del lado de Camaño, entre ellos, Hugo Tolentino Dí, José Israel Cuello, el que fue consultor jurídico Jotín Curi, etc. Y Guzmán se negó. Luego encontraron... Bueno, porque había que seguir los dictados de Estados Unidos. Estados Unidos, y él precisamente decía que no, él era un hombre demócrata, socialdemócrata, y él no... Y ellos no querían a Juan Bosch. Ellos no querían... No, a Juan Bosch no... Juan Bosch no pudo salir a hacer campaña electoral en esas elecciones del año 66. En el 66. Es decir, en parte... Nunca pudo salir de su casa. Pero en parte. Balaguer sí salió. Sí, Balaguer salió bajo tiros. Y tuvo apoyo. No, y tuvo bajo tiros. Porque cuando Balaguer llegó en el 66, en medio de la revolución de abril, le tirotearon el vehículo en el puente Duarte. Y un linco que incluso ahora forma parte del Museo de Historia y Geografía. Que eso fue un deseo de Balaguer. Sí. Y de ahí Balaguer dijo, si me trajeron, fue para algo. Eso me contó Balaguer a mí. Yo entendí la señal de los americanos. Ellos me tenían vigilado. No. Pero me dijo, como ellos no encontraron otro, me cogieron a mí. Pero yo no soy un fly fácil de atrapar, me dijo él. Y yo salí. El primer pueblo que visité fue San Pedro, Macor. Y bajo Balaguer. Y yo salí a hacer mi campaña. Ahora Juan Bosch, al final, fue que dijo que no mandó a la gente a votar con palo, piedra, y que las elecciones, no habían condiciones. Pero había llegado a un pacto con Balaguer. Él tenía un pacto con Balaguer. Él tenía un pacto con Balaguer. Pero ese pacto implicaba que Juan Bosch no iba a volver a gobernar más. No, no. El pacto consistía en que si Balaguer ganaba, le iba a conceder una serie de posiciones a algunos dirigentes del PRD. Del PRD. Cuando Balaguer gana, Juan Bosch se niega a que algunos de ellos vayan al gobierno. ¿Qué hace Balaguer? Se comunica con Sacha Bollman. Y le pide que intervenga en esa negociación, en ese compromiso que habían llegado. Porque hay otra cosa falta. Y es que en el 1962, cuando Balaguer sale al exilio, primero, en el 62, cuando él va a las Naciones Unidas a pronunciar aquel famoso discurso, él se reúne con Juan Bosch en el hotel Waldo... Waldo... Waldo Astoria. Astoria. Sí. Pero Juan Bosch tenía impedimento de entrada a los Estados Unidos. Muy poco conocen esa situación. ¿Por qué tenía impedimento de entrada? Porque Bosch había sido condenado. Tenía una condena en Miami acusado de tráfico de chino. De Cuba a Miami que lo lanzaban ahí, el avión lo lanzaba en Cayo Hueso. Y en una de esos viajes... Eso fue un invento. Sí, porque se demostró que Juan Bosch fue un hombre muy honesto. Claro. Muy honesto. Si hay... Yo digo que el presidente más honesto que ha tenido este país después de la muerte de Trujillo es Juan Bosch. Tuve mi diferencia con él. Pero fueron siete meses nada más. Bueno, pero su vida, su vida... ¿Hizo Balaguer algo para que Bosch pudiera entrar a Estados Unidos? No. Quien hace los arreglos de lugar es Sacha Borman que tenía la relación con Norman Thomas. Norman Thomas del Partido Socialista del Estados Unidos. Que le da dinero al PRD y que le dio dinero para el instituto que formaron en Costa Rica. En Costa Rica con Pepe Figueres y compañeras. que ahí la CIA sí metió dinero. ¿Ah, sí? Sí, la CIA metió dinero. Eso fue en la finca de Pepe Figueres que se... Que Pepe Figueres fue que... Pero fueron muchos los dominicanos enviados a formarse ahí. Sí, a formarse ahí. Claro, pero Juan Bosch era el presidente de ese instituto y Sacha Borman era el secretario. Ya. Entonces, Sacha Borman hizo que Bosch entrara a Estados Unidos. Entonces, le pide Sacha Borman le pide a Norman Thomas que intervenga y le pide a Robert Kennedy que era muy así de Sacha Borman. Sobre todo los Kennedy Robert Kennedy es el que realmente permite que Juan Bosch que Juan Bosch entre a los Estados Unidos. Y se reúnen en el hotel Astoria y Balaguer estoy hablando cosas que Balaguer me narró. Ya. Entonces, son narraciones de Balaguer. Sí. Balaguer le dice a... a... a Juan Bosch profesor yo estoy acosado por la Unión por la Unión Cívica. Viriato no me deja en paz. Quiere el gobierno y como no lo puede obtener quiere que yo lo decine secretario de las Fuerzas Armadas. Y yo no puedo eso. entonces yo le voy a permitir a usted y a los y a los dirigentes de... a sus dirigentes más cercanos que regresen a la República Dominicana. Yo los voy a proteger y ustedes pueden contar con mi apoyo. Juan Bosch acepta el acuerdo es decir el acuerdo lo acepta y entonces viene una comisión que ya tú conoces muy bien que el pueblo del 5 de julio del 5 de julio pero Juan Bosch se queda en Puerto Rico sí Juan Bosch no viene ¿qué hace Juan Bosch? envía a Sacha Volman al país para que estudiara la situación y dependiendo de lo que Sacha Volman le dijese él regresaría al país Sacha Volman le dijo profesor usted tiene que esperar unos meses más que muchas personas dicen que Bosch se metió en miedo eso es una falacia que le llevaron una que fue una avioneta a buscarlo y que no, no es que el hombre que le trazaba la directriz a Juan Bosch era Sacha Volman es que Sacha Volman era un genio hablaba siete idiomas pero Sacha Volman fue desde la edad de 12 años ya tenía la vocación de la inclinación a la social democracia pero eso es otra historia yo la cuento que no le he contado yo tengo las memorias de Sacha Volman escrita obviamente escrita por él bueno y cuando se van a publicar esas memorias estoy estoy tratando de de hacer un viaje a los Estados Unidos porque tengo tanto las memorias como otros documentos que me entregó Balaguer porque hay hay que recordar que Sacha Volman al momento de fallecer aquí llevaba un cuaderno en donde escribía y tenía copia de los informes recortes de periódicos y hacía anotaciones algunas de las cuales iban generalmente dirigidas a José Francisco Peñagos si claro eso es cierto pero la memoria que él escribió que no la tenía en su casa cuando vivía cerca de detrás de la fuerza armada si una persona que no voy a mencionar un periodista muy famoso en le permitieron entrar a la casa y se llevó parte de esos informes pero esos informes los tenía Peñagos esos informes los tengo yo incluso él decidió de publicar el libro porque yo le iba a matar el gallo en la funda como dicen vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Cándido Gerón amigo de Joaquín Balaguer y vamos a continuar el diálogo especialmente sobre acontecimientos en los que Cándido Gerón estuvo muy cerca de Balaguer en los últimos años de su vida en un momento retornamos son muchos los elementos que hay que hablar sobre Joaquín Balaguer como tú tuviste Cándido la oportunidad de hablar a mí me interesan unos cuantos momentos yo no sé si tú lo hablaste con Joaquín Balaguer el cambio de gobierno en 1978 que fue el cambio que hubo una asonada militar hubo una intervención de los militares directamente en la actividad política electoral y luego en la junta central electoral se interrumpió el conteo de los votos le quitaron al partido revolucionario dominicano senadores cuatro senadores recortaron claro hay que admitir que José Francisco Peña Gómez fue el que llevó la estrategia victoriosa en el sentido que él decía era posible salir de Balaguer sin entrar en la violencia Bosch planteaba la liberación nacional la izquierda planteaba una revolución una revuelta un golpe de estado o lo que fuera Peña Gómez dijo elecciones y demostró que era posible ganarle las elecciones y le ganó las elecciones a Balaguer claro con Antonio Guzmán ¿qué pasó en el año 78 de acuerdo a las conversaciones tuyas con Balaguer para que los militares tuvieran el protagonismo que tuvieron y prácticamente dieran un golpe de estado eso lo lo orquetaron sobre todo un cerebro un cerebro maligno que tiene este país en la política no voy a mencionar su nombre porque Balaguer me dijo a mí que él era muy amigo de esa persona y fallecida ya esa persona no, esa persona está viva le ha hecho mucho daño a este país pero Balaguer me dijo a mí que no mencionara su nombre porque pasaron muchas cosas y incluso eso fue una ellos tenían preparado esa sonada sin el consentimiento de Balaguer y reunieron todos los los altos mandos militares pero Balaguer siempre estuvo cerca de Vincho Castillo o Vincho estuvo cerca de Balaguer yo no hablo de Vincho Castillo no, no, no está bien pero digo yo estoy pensando en lo que pasó porque el protagonista en el ministerio de la fuerza armada en ese momento quien estuvo se reunió con los militares estuvo fue Vincho bueno eso es cierto Vincho estuvo ahí en esa Vincho estuvo ahí ahora bien pero que Balaguer considere que esa persona era un cerebro maligno como tú acabas de decir bueno así me lo explicó me dijo yo tuve pero no me dijo de Vincho me dijo que no mencionaras nombre pero me dijo lamentablemente tengo que ser amigo de esa persona por muchas razones porque él ha estado ha sido un gran aliado un gran aliado ahora bien el asunto es que el golpe la sonada se iba a dar ya estaba planificada para eso de la dos a cuatro de la mañana y en ese momento un alto jefe militar llamó a Balaguer de su confianza le dijo presidente lo levantaron lo 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 llamaron estaba durmiendo y lo despertaron esa es la depresión usted está usted sabe lo que está aconteciendo en las fuerzas armadas dice no y que está aconteciendo oh por allí están reunidos todos los mandos militares y una serie de civiles que van a dar no van a reconocer el triunfo del PRD yo por eso es una locura eso es una locura y yo no estoy involucrado en ese en ese plan de manera que llamó los llamó y le dijo estoy ordenando en este momento que se suspenda cualquier acto de violencia porque Peña Gómez ya antes de acostarse Peña Gómez lo había llamado y le había dicho que había ese movimiento que se estaban reuniendo para esos fines y él le prometió a Peña Gómez que él no lo iba a permitir y Peña Gómez le respondió me alegra señor presidente porque no queremos otro derramamiento de sangre la 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 revuelta de abril produjo mucho trauma en este país y es por eso es que y yo yo soy enemigo de la sangre le dice Peña Gómez y Baraguer le dice y yo también somos aliados en ese proyecto le dice y es ahí donde viene ese encanto y esa esa admiración de 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 Balaguer y Peña Gómez de Balaguer hacia Peña Gómez y ellos la gente no sabe que se veían que habían dos intermediarios que y y Peña Gómez y Baraguer se reunían y cuando habían conflictos problemas de la izquierda que querían secuestrar que seguían con el asunto de secuestrar dirigentes políticos empresarios que eso se planteó la izquierda se planteó muchas veces eso y y lo hicieron el secuestro de Crowley fue en el gobierno de los 12 años de Balaguer que fue en los años hubo varios empresarios que también y entonces bueno tú sabes los empresarios los empresarios que los metieron en un en un en un foso ese fue Pepín Corribil pero Pepín se sacó madera ahí porque los otros estaban vamos a negociar esto y Pepín decía no no yo no negocio yo no negocio bueno pero a propósito de eso quiero un poco desviar el asunto sí hablaste alguna vez con Balaguer sobre el movimiento de izquierda en República Dominicana porque Balaguer definió en un momento pero solo al partido comunista dominicano a Osirá el Cuello Narciso Isaaconde Carlos Gore Cabral otros más dirigentes de César Pérez del PSD Carlos Acuasiate la flor y nata de la juventud dominicana yo recuerdo ese discurso de Balaguer claro sí este diálogo con Balaguer sobre la izquierda ¿qué hablaron ustedes? bueno de la izquierda hablamos mucho de los traidores de los que se vendieron a la CIA de los que se fueron a estudiar fuera a la Unión Soviética a la Unión Soviética y otros y a Polonia y a otros otro país que se quedó ¿y él tenía conocimiento de eso? claro claro porque a partir a partir de la Unión Soviética tengo que responder de la Unión Soviética tiene que responderle al pueblo porque si yo me inclino a los dictámenes de ustedes aquí lo que se va lo que se va a producir es otra situación similar a la de abril yo no lo voy a permitir yo voy a gobernar para todos los dominicanos y él le dijo bueno esa es su decisión pero el Departamento de Estado quiere que usted ¿eh? se aleje de las de las de las fuerzas revolucionarias y de las izquierdas porque no queremos que la República Dominicana se convierta en una nueva Cuba no lo vamos a permitir eso es por un lado que ahí es que Tappel Bennett le dice dentro de unos días vendrán unos empleados de la de la Embajada Americana a conversar con usted sobre diversos tópicos eran los los americanos los cepillas que estaban instalados en el sótano de la Galería de Arte Moderno ese era su centro el MAC ese era su centro desde ahí ese era su centro de operación y ellos le daban seguimiento desde ahí a 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 todos los que iban a Cuba y venían ellos le daban seguimiento tanto a los que iban y venían de Cuba pero también los que estaban aquí porque el centro de todas las actividades de los comunitarios en la en la en la en la UAS en la UAS incluso Balaguer me dijo a mí ahí hay profesores que van a dar clases con 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 revólveres armados armados de revólveres dijo Balaguer bueno y con con relación a a a a Moisés Moisés Blanco quien se lo presenta a Balaguer es más corí te dije y Kiko mi amigo Kiko Tabal Teófilo Kiko Tabal entonces que pasa que los americanos y los militares sobre todo eso de los los espías que estaban aquí conjuntamente con Pérez Pérez y Milo Jiménez que fueron lo que el departamento de estado escogió para trabajar con esa con esos sobre todo con eh 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 Eli Escher que era el el principal esos son el nombre porque ellos se ponen el nombre tú sabes que las los agentes de la CIA tienen hasta 10 nombres seudónimos seudónimos hasta 10 seudónimos el asunto es que obligan a Balaguer a quitar a destituir a Monser Blanco General porque según ellos la corporación dominicana de electricidad era un una institución de seguridad eh de seguridad nacional nacional y Balaguer se ve en la obligación de quitarlo pero luego eh eh estando yo en París de embajador recibo esa llamada de Moisés Moisés Blanco Genao que éramos amigos muy amigos era un mucha un una persona muy muy agradable tú lo sabes si yo lo conocí si claro y hablamos y coordinamos una una un un encuentro un almuerzo encuentro y él me habla de la situación esto que la forma en que lo sacaron que lo destituyeron y que y que él quería volver él quería él había hecho varios intentos con Guarual y Danzo para ver a Balaguer y que ya había pasado había pasado un tiempo relativamente largo y me pide que cuando yo regresara al país que si yo podía llevarlo donde Balaguer pero en las cartas de Moisés a Joaquín Balaguer son cartas que le dan información de resultados de reuniones del partido de la liberación dominicana claro eso 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 es así pero lo que la parte mía es decir la parte mía es porque él siguió después haciendo sus informes y él se convirtió en Balaguerista si en Balaguerista yo lo yo lo llevé a donde Balaguer ya ok él me pidió si yo lo llevé porque yo llevé muchísimas personas donde Balaguer muchísimos personajes en este país yo llevé a Hugo Tolentino si no no tú lo relataste en un artículo muy hermoso si sobre la poesía y todas las cosas si eróticas el erótipo pero yo llevé más de 15 personas donde Balaguer dirigente a reconciliarse con Balaguer a reconciliarse con Balaguer incluso yo fui también una de las personas que Balaguer escogió para llevar dinero a ciertos comunistas a ciertos amigos del PRD gente que muchos de ellos que estaban enfermos Balaguer le cubrió las clínicas en Estados Unidos a cuatro comunistas que sufrían cáncer de páncreas y uno de tumor todo eso lo hice yo entonces yo le dije le dijo poeta pues yo no le decía presidente la primera vez que yo le dije presidente fue el primer día cuando Kiko me llevó cuando Tabar me llevó y yo le decía era poeta Balaguer siempre le dije poeta Balaguer siempre se dijo que alguien muy cercano a Balaguer con conocimiento de literatura le ayudó a escribir las memorias de un cortesano de la era de Trujillo fuiste tú que ayudó a Joaquín Balaguer con todas aquellas descripciones de los nuevos autores los libros publicados poetas en esa parte digamos final de las memorias de Balaguer yo participé en algunas cosas yo participé en algunas cosas yo te lo pedía como era como era él me pedía que le narrara ciertos hechos que le hablara de fulano de tal del sujeto tal del otro de este libro de estas cosas y yo estaba en contra de esa de esa memoria es decir de ese libro de ese volumen de ese volumen porque yo le le sugería que escribiera sus memorias y él yo le escribí yo lo publiqué él se negó él me dijo poeta Jerón yo no puedo escribir mis memorias porque los políticos nunca dicen la verdad toda la verdad y entonces yo le dije pero es que hay usted es una leyenda imagínate usted comenzó en el 29 pronunciando discurso a favor de Trujillo y entonces todo ese largo todo ese periplo tan amplio poeta Balaguer usted lo va a dejar así que las nuevas generaciones no conozcan a profundidad todo su todo su desarrollo en la política en la literatura etcétera me dijo y me dijo recuerdo ese día que me dijo poeta Jerón hay cosas que hay que dejarla en el olvido mire yo he tenido que durar 30 años para cobrarme una ofensa me dijo Balaguer 30 años y yo le dije y se puede decir se puede conocer algunos nombres que yo que entonces me dijo me dijo por ejemplo mozo peinado decía en los pasillos palaciegos que yo era un campesinito que me la daba de intelectual y lo decía con frecuencia porque me tenía me tenía cierto resentimiento no sé por qué incluso me dijo Balaguer me dijo Balaguer ese día me echaba vainas perdonando la depresión así mismo como dijo Balaguer porque Balaguer tenía esa bruta y su cosa estamos hablando del expresidente en el gobierno no 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 estamos hablando en el poder no no pero estoy hablando de Jacinto bienvenido ah bueno no pero no yo estoy del que fue cuando cuando Trujillo cuando Trujillo entonces me dijo y también me dijo lo lo que la situación que se le presentó cuando él escribió el libro Trujillo y su obra lo que Peinado le comentó a Trujillo de que en ese en ese libro Balaguer exaltaba más a a Estrella Oureña que a Trujillo y pudo haber incidido ese problema de mozo Peinado con la actitud de Balaguer frente a Jacinto Peinado claro pero además él decía que Jacinto Peinado era no era un hombre muy mal criado y que también se había se había disfrutado estaba molesto y criticaba acremente a los a los a los amigos cercanos a los funcionarios y amigos más cercanos de Balaguer y yo esos son mi gente porque un presidente tiene que gobernar con la persona que considera de su confianza no puede poner enemigos y eso me y me contó de ahí es que viene también la narrativa de 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 allá de Santiago cuando él escribe el prólogo de el prólogo de la tebaya lírica la tebaya lírica la tebaya lírica donde él arremete contra los intelectuales o pseudo intelectuales porque pero muy duro muy duro porque fue que ellos lo menospreciaron en Santiago ya y digo algunos porque él tenía su relación con Estrella Oreña con los Tolentinos César que lo acogió César Tolentino lo acogió y todo eso y con Jafé que incluso el abogado el de la polémica en el de la la carta que Rafael Filiberta Bonetti si él es que la situación de ello viene porque Balaguer se hacía una una tertulia una tertulia literaria y política en la oficina de Jafé Hernández y participaban en esos nombres que yo bueno aquí está lo que dice Balaguer en esta carta de publicada el 17 de julio de 1978 nada más que para cerrar esta última sección lo que dice Balaguer un breve no a breve mención dice a Filiberto Bonelli Rafael Filiberto Bonelli esta carta de Balaguer no obstante ser usted la persona de quien he recibido mayores daños en mi vida la que me ha hecho los mayores ofensas la que me ha atribuido actos más ruines y la que con mayor saña se ha referido siempre a mi labor como gobernante y como hombre público no he dejado de guardarle el respeto y la distinción y la distinción que merece eso dice Joaquín Balaguer en una carta dirigida a Rafael Filiberto Bonelli del 17 de julio de 1978 él esperó tantos años para eso pero tenemos que continuar la conversación la parte ese relato ese relato en el último segmento que lo haremos en un momento Cándido quisiera saber si Joaquín Balaguer en algún momento si fuiste tú la persona seleccionada con la página en blanco una persona que sobreviviría y que 20 años 30 años después en la posteridad daría a conocer el nombre de los asesinos de Orlando esa página en blanco que ya fue llenada porque los tribunales condenaron a estas personas etcétera ¿qué pasó con este? esta página en blanco esa página en blanco a Balaguer no existe no existe eso fue un mecanismo que Balaguer para quitarse la presión colocó en ese libro pero la página en blanco no existe como hay otras cosas otras faulas que se se han mencionado que van de boca en boca en los mentideros políticos que tampoco sucedieron como algunos lo cuentan eso te lo aprema pero Balaguer pero Balaguer no era un hombre dado a evitar la presión por vía de hacer cosas como esta si hubo hubo momentos entiendo que él era una persona que asumía pero hubo en muchas circunstancias es decir no hay una persona a quien Balaguer le dio el dato no no eso no existe eso no existe eso fue una eso se oye eso se colocó ahí como una yo trabajé en ese parte de ese de ese volumen ya y hay hay cosas que él se reservó que no quiso eh poner ahí me dijo hasta aquí está bien eh poeta Jerón y yo le dije bueno podíamos llegar a dos dos volúmenes no 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 ya yo estoy ya todo lo que yo tenía que decir con relación a determinados sujetos ya yo lo dije como por ejemplo el caso de de Osvaldo Basile y todo ese tipo de cosas porque Osvaldo Basile fue otro pero hay una cosa antes de entrar al poeta Basile Balaguer sabía los que mataron a Orlando lo sabía claro que sí lo sabía y le llevaron el informe todo le llevaron el informe y él le dijo proces eh 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 sometanlo sometanlo a justicia porque el asunto de Orlando fue como mi hermano todo el mundo lo sabe yo fui del PSD ya yo fui conozco muchas cosas al interior del PSD y Orlando como Narciso Narciso es amigo mío de hace muchos años muchos años incluso yo escribí un libro sobre Orlando Martínez que el primero que me llamó fue en taller para entregarme el libro fue Narciso Sasconde y y Orlando y yo eh salíamos en la en la tarde salíamos donde una amiga que que Orlando tenía tenía y que no era la la hija de ese alto militar ya ¿me entiendes? y y ya se le habían se le había dicho que había un plan entre militares y la Golfa Muerte estamos hablando de Milo Jiménez de Milo Jiménez que tenía una hija y todo el mundo sabe esa historia ¿te entiendes? alguna gente la sabe alguna gente y también Milo que era de la eh 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 participaba en las reuniones de esos eh espías en su casa dicen que se prohibió que se mencionara el nombre de Orlando sí, sí, sí claro eso eso fue una situación muy para él fue para mí lo fue que Milo fue amigo mío pero nunca comentamos yo no le hice ¿y dijo Balaguer algo sobre Chinino Lluveres? sí, Chinino sí de Chinino sí lo mencionó sí, claro ¿y lo mencionó cómo? ¿en qué sentido? como que había sido como el que recibió eh las órdenes yo le dije pero eh poeta pero ¿de dónde emanaron esas órdenes? eso tiene que ver con la Golfa Muerte me dijo allá fue que se hizo en la Romana se eh se reunieron un grupo de militares y decidieron eh eh ese asesinato que yo repudio mucha gente cuando yo he hablado de eso porque como hay prejuicio con con Balaguer eh todo lo que uno dice de Balaguer nadie mucha gente no lo cree ahora conmigo él se abrió no sé por qué yo lo que yo sí sé es que valga la redundancia aquí eh Fausto yo era como una especie de oasis para Balaguer cuando yo llegaba al palacio o llegaba a su casa ahí está el general Pérez Bello que lo puede yo yo escribí el artículo dos dos generales para que se para que se viese que lo que yo decía era la verdad es la verdad es decir vamos a ver una cosa en el caso de la página en blanco y Joaquín Balaguer y Orlando Martínez lo de designar a una persona para que posteriormente a su muerte eh ofreciera los datos eso es falso es falso eso es falso el Balaguer puso eso deliberadamente para desviar la atención para desviar la atención sobre él eso no existe bien entonces de donde vino la orden para matar a Orlando Martínez fue de la Golfanwestern de la romana y con con eso y quien recibió la orden fue Chinino Yuberes Chinino Yuberes exactamente que por cierto vive en la romana si bueno bueno y entonces él fue el ejecutor junto con otros con otros el asesinato el asesinato de Orlando Martínez como también ahí también hay otros otros militares que eso la romana no tuvo que ver la Golfanwestern no tuvo que ver que fue con el caso de Goyito ah Gregorio García Castro sí claro que ahí participaron hasta periodistas periodistas ahí participaron periodistas tú entiendes ejecutivo de última hora periodistas falso que tú sabes más que yo tú eres una biblia tú eres una biblia y yo en eso tú eres una biblia y tú sabes bien tú cantas bien de una vez los metamensajes hay otro aspecto de Joaquín Balaguer cándido que yo quisiera tratar contigo el tema resultó una revelación que tú dijiste que Joaquín Balaguer quería que Peña Gómez fuera presidente en el año 96 sí eso es cierto y entonces porque bueno hubo un proceso en el que las negociaciones terminaron en un pacto por la democracia y al final Balaguer era como el que iba a decidir quién sería presidente si José Francisco Peña Gómez que estaba arriba y el PRD o Leónel Fernández que ya se había convertido en el candidato del PLD claro ¿qué fue lo que pasó? lo que pasó fue lo siguiente lo que pasó un lapicero que necesito prestado lo que pasó fue lo siguiente Balaguer no quería que Peinado fuera que Peinado ganara ganara y en la primera en la primera vuelta en la primera vuelta fue descartado bueno sacó un 15% pues sí fue descartado con el partido reformista y Balaguer ni siquiera votó no fue votado porque Balaguer no quería que entonces ahí es cuando Balaguer eh piensa en Peña Gómez pero con oye bien porque Balaguer era un genio político Balaguer piensa en Peña Gómez en función de que sustituyera cambiara a Fernando Abre Bogal eh para que porque él tenía anima aversión contra Fernando Abre Bogal porque le disputó el liderazgo y lo que Balaguer no aceptaba era que nadie le disputara su liderazgo eso está claro y desde Lora y todo eso hasta el fin bueno entonces en esa primera vuelta resultó un dos candidatos que son José Francisco Peña Gómez y Leónel Fernando el partido reformista quedó fuera y Balaguer no fue a votar Balaguer le propone entonces al PRD que quite a Peña Gómez a Fernando Álvarez pero mira como es que se lo plantea él no lo plantea así que lo quite no Balaguer no actuaba así Balaguer era con la 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 como te diría la sutileza la sutileza le dice yo te quiero apoyar no yo quiero que tú seas presidente no ni siquiera hablas con Peña Gómez él le envía a Guaró a Guaró a Guaró a Guaró para con una propuesta Peña Gómez recibe a Guaró a Guaró a Guaró y le dice yo la voy a estudiar dame unos días para yo estudiarla ya en que consistía la propuesta la propuesta era ahí Balaguer no hablaba de quitar a Fernando simplemente de apoyarlo el partido reformista apoyarlo y sus aliados bueno él él le lleva la propuesta y le dice Peña Gómez le dice a a Guaró vengan dame unos días o una semana bueno entonces él va a la semana a buscar la respuesta y lo deja esperando dos horas y luego de esas dos horas le manda decir que con Juan y Uribe Juan y Uribe la asistente de José Francisco Peña Gómez que él no lo iba a recibir al decirle así él se retira va donde Balaguer le dice tenemos una situación grave presidente cual oh que Peña Gómez me no me recibió y dice Balaguer y que vamos a hacer ahora y Guaró el lanzo le dice bueno denme unos días para yo estudiar la situación Baró se reúne con un grupo de dirigentes de reformistas proponen la situación pero el que el de la idea de formar un frente patriótico es Leo Leo Mato Berrido Leo Mato Berrido si entonces ahí es que comienzan a hacerse porque ya después de eso Baró Aliranzo estuvo en la recoleta en la cosa pero bien entonces pero se hizo una reunión muy secreta y Balaguer dejó caer que la propuesta era si se quitaba a Fernando Alvaro Fernando Alvaro entonces que hace Peña Gómez se reúne un día después en su residencia de aquí del Prado donde participa Milagro que ya te contó que existió Hugo Tolentino Dí Tirso Mejías Rical estuvo Astuay de Cans Rafa Gamundi y deciden que no no ellos están estudiando Peña propone en la mesa al debate propone en la mesa el debate pero el primero que habla es de manera muy enfática es Hugo y le dice Peña oye lo que te voy a decir tú no puedes tirar al 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 tu legado tú sabes que con Balaguer no se puede hacer trato Balaguer es un hombre mañoso Balaguer es un hombre tramposo te ha engañado muchas veces y tú vas a pactar con tú vas a aceptar eso tú crees que eso es verdad entonces se abre se abre el debate y todas las cosas algunos estaban de acuerdo casi todos estuvieron en ese acuerdo estaba Fernando de Rebogar ahí y Peña Gómez lo escuchó a todos incluyendo hizo una parte con Atuey que Atuey le dijo Peña esta es tu oportunidad Balaguer ya está derrotado si tú eres el presidente oye tú haces lo que tú quieras tú haces lo que tú quieras de manera que acepta esa propuesta bueno yo voy a le dice Peña yo la voy a seguir yo voy a voy a permitir que la sigan debatiendo y Hugo Peña Gómez le dice bueno yo quiero ya que concluyamos las cosas y entonces Hugo vuelve e insiste y vuelve e insiste y haciendo inciso y haciendo inciso entonces llega Peña Gómez y le dice mira Hugo yo te voy a decir lo siguiente yo no 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 estoy de acuerdo dice acepto alguno de tus de tus puntos de vista pero no es que esté de acuerdo contigo yo no acepto la propuesta porque yo a Fernando Árabe Bogal que es mi hermano y amigo yo no lo voy a quitar de la boleta si es así yo prefiero que se busque en otro candidato así es ahí termina que bien tenemos que volver a dialogar con con Cándido Gerón no ha concluido esta entrevista pero ya terminó además además quería ya para un segundo cuando Abraham te preguntó que si yo tomaba nota y que se yo cuanto que eso se quedó en el aire quiero decir yo lo que hacía era lo siguiente si yo iba con una grabadora o una libreta de apuntes Balaguer no me hubiese narrado todo eso lo que yo hacía era que captaba lo escuchaba y entonces cuando salía de ahí rápidamente me entraba al teatro nacional y en el parqueo escribía todas mis cosas en mi nota yo tengo todo en mi nota yo tengo cosas tú no te imaginas impresionante que interesante historia no no es la primera vez bueno que ha pasado eso es decir a veces los periodistas tenemos que en un receso ir al baño tomar notas volver y entonces seguir es así la actividad es la actividad periodística intelectual exactamente es así muchas gracias a Cándido Gerón por este diálogo tenemos que volver porque hay aspectos que se han quedado muchas gracias Cándido y gracias a ustedes amigos por la compañía en este valiosísimo e interesante conversatorio con Cándido Gerón intelectual crítico él es uno de los promotores del arte pictórico en República Dominicana e incluso acaba de publicar una enciclopedia hace muy poco tiempo de modo que muchas gracias señores hasta luego gracias Pau B B Gracias por ver el video.